Antibaña es encargado de poner la justicia futbolística. En este partido que era muy difícil, para lo que este Melgar viene bien invito jugando en su cancha. Y es el primero. Hay una distracción en la saga. En pelota parada... Es sacobertis confirmado, sacobertis, porque la toma cerrada tiene a sacobertis y le hacen la cortina. Y hay un hombre de Melgar que aguanta a dos. Y García entra muy cómodo, ¿no? Y bueno, ese es el primero. Este es el segundo que se salva a la U. Una buena pelota puesta por Hindel Sala. En una contra importante que consigue la gente del Melgar. Y este es el empate de la U. Es un golazo. Estos son los mejores momentos de la U. Sin ninguna duda. Pero le cuesta tanto a la U llegar al empate para después, en una nueva desatención defensiva, irse al descanso. Claro, pero hay distracciones. Hay distracciones que te cuestan partido. La primera te cuesta el partido, porque es el camino que te abre a la posibilidad de un equipo como Melgar. Que te haga el 1-0. Después del empate, esto. Faltaba muy poco. Yo le iba a decir. Y tú pediste la figura. Y estaba hablando del hombre importante que era Reiner Torres, quizás en los primeros 45 minutos de la U. Y viene este golazo de mesa a cuadra. En los minutos. Había dado muy poco. Había dado el árbitro Santibáñez en los descuentos. Y termina encontrando a la gente del equipo local. Dos a uno. Y después del segundo tiempo me parece que funcionaron mejor los cambios para la gente del Melgar. Esta es una buena pelota. Quizás hay posición adelantada. Pero este que había entrado en el segundo tiempo, Morales, que entra muy bien. Este es mi amigo que tiene una memoria de elefante, que es el Cabezón Peredo. Me dijo que es sus 20. Y después encuentra al Chino Contreras. Este es el gol más fácil que hace el Chino Contreras. Este Manuel Contreras. Es una distración también, ¿no? En la saga. Claro. En los tres goles hay marcas individuales que se pierden. Que se pierden. O sea, Cobertis pierde a García. Schuller pierde a mesa a cuadra en el segundo gol. Chávez pierde a Contreras en el tercer gol. Es muy flojito, universitario. Con la pelota parada. Es muy frágil. En88.